Para mi amigo Axel, que nos mira de Córdoba Para Axel atrás, hermano, y dice a ver Y dice Sé que es tuyo solamente, pero es una farsa Y te convences, eso acabará, te equivocas Tu papel es el de ser, es hombre que se cansó De ver que ella no toca amar, que ella no quiere más En cambio yo, tengo tus noches y su pasión Su fantasía y su obsesión, aunque te duela No, 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 soy En que tu cama provee su amor, tu eres rutina Por eso prefiero ser su amante Su amante La intuición no se equivoca cuando sientes celos No estás loco, oye, voy a enterarte Yo soy el honor Ella de ti está aburrida Y a mí me persigue como un niño Yo soy el dulce que es, todo el sangre En cambio yo, tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión, aunque te duela No, 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 soy Es que tu cama provee su amor, tu eres rutina Por eso prefiero ser su amante Su amante por el ritmo y chichocola Acordeona Que suene y la cintura Y la cintura Y la cintura Súbele chiquita, súbele Aquí está Aquí está la onda carajo Así, así En cambio yo, tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión, aunque te duela No, no, no Soy, en que tu cama provee su amor Duele rutina Por eso yo prefiero ser su amante Su amante Sí ¡Impresionante! ¡Esa! ¡Espectacular, espectacular, espectacular! ¡Show de la onda!